Campeonato Nacional de Coabole y Copa, tu cancha punto EC dos mil veintiuno. Pondrán en cancha los prestigiosos Caballito, Mojigato, Moncho Junior, Zurdo Luna, Pecho, Jeremis, Salguero, Paleta, Carlitos, Lolo, Isaac, Gato, Rubén, Arley, Anderson, Hugo, Piolín, Mami, Teta, Jason, Miguelito, el grande de Pumasqui, Mosco, Carlos Toro, Mono Gil, Emerson, Maravilla, Filete, Robert, Huasca, Javier, Poyuelo, Chilindrina, Edu, Jesús, Leo, Gato, Canoso, Chicho, Payasero, Ruso, Mocache, Cabeza de Bala, Loco, Mario, y más jugadores del deporte más ecuatoriano del mundo. O te quedes fuera del mejor campeonato del país, transmisión en vivo y suscripciones en www.tucancha.es